La propuesta de reforma electoral del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional tiene como objetivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se perpetúe en el poder, afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, Verónica Rodríguez Hernández, aseguró que en su intento de desaparecer al Instituto Nacional Electoral hace uso de discursos populistas al proponer la eliminación de diputaciones plurinominales, pero que en los hechos propone exactamente lo contrario, al buscar acabar con los legisladores de mayoría relativa, es decir, aquellos que son votados por los ciudadanos, reemplazándolos por listas de representación proporcional a través de las listas que presenten los partidos políticos. La dirigente estatal del PAN reiteró que la reforma del presidente busca reconstruir un partido hegemónico para el 2024, debilitando la participación ciudadana, al afirmar que atrás quedaron los fradios electorales y recordar que desde 1996 las elecciones federales dejaron de ser organizadas por el gobierno y pasaron a manos de los ciudadanos a través de un órgano autónomo y avalado por representantes de todas las fuerzas políticas del país. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.